El conductor de América le pegó a su ex canal por la extraña negativa a entrevistar a los participantes de El Hotel de los Famosos 2. Se avecina la segunda temporada de El Hotel de los Famosos, esa apuesta que resultó muy positiva para el 13, y que afrontará la difícil competencia con gran hermano. En la cobertura de la primera jornada, Lam se topó con un cerco impresionante, una prohibición a brindar entrevista que provocó la ira de Ángel de Brito. El ciclo de América montó guardia en la puerta de los estudios de Constitución, y todos los nuevos participantes le corrieron la cara, hasta le subieron los vidrios al cronista. Una actitud singular, que parece que se fundamentó en una directiva feroz de las autoridades de la señal del solcito. Esa acción de su ex casa activó en Ángel un descargo, más precisamente una frase dura para expresar su bronca con esa determinación de negarles a Lam realizar su trabajo. Por eso, el conductor no escatimó y se expresó con total honestidad y crudeza, como es habitual. Pésimo Canal 13 y poco inteligente porque necesita promoción para un programa nuevo, bramó de Brito con la mirada enclavada en la cámara, y para dejar en claro su enojo con aquellas personas que ejecutaron esa llamativa restricción de el 13. En ese interín, Nazarena Vélez intervino y preguntó, ¿por qué hicieron eso? No entiendo. Así, Ángel sacó a relucir sus averiguaciones y detalló los motivos para esta prohibición a Alam, se enojaron porque hicimos el móvil en vivo de Canta conmigo ahora y porque hicimos mejor las notas que ellos. Para concluir, el animador de América agregó, se enojó el canal, por eso nos pusieron el corralito de vuelta. Lo vamos a encontrar en otro lado. Así como de Brito analizó, queda planteado el debate de cuál es el mejor reality, ¿por qué van a competir? Para mi GH es el mejor reality de todos, es el reality, es el primero. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.